Música Pasa, pasa. Vamos. Tiene el brazo. Ahora no, no. Sienta, sienta, sienta. Ataca el pie, más. Ataca el pie. Claro, bien. Sigue para la pala, no. Sigue para la pala, sigue para la pala. Sigue para la pala. Sigue, sigue, no. Mente el brazo, mente el brazo. Sigue para la pala. Sigue para la pala. Sigue para la pala. Sigue para la cala. Busca la garga de atrás del cuello, ¿no? Sigue. Gracias. Alas de cima, azul de cima. Em cima. Cesta. Exacto. Estou tirando. Estou tirando. Estou tirando a espalda. Ah, vale, vale, vale. Sube, sube, no, vamos, vamos, vamos. Gira, gira, no, y sube. Levanta, levanta, levanta. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Seca fuerte la salida. Vamos dos puntos, a ver, buena, no. Seca, seguid. La divisa fuerte, te pasa. No se puede ver. No se puede ver. Cuidado, no, que no mueva el brazo. Me pongo el brazo, no. Está bien. Esa es, a ver, no. No raje que no. Va. Eso no lo doy. Sube, no le van. Lo que va, no. Lo que la gana es, no. Lo que haga. No pezó laba, no. Lo que haga, ¿no? Lo que haga es eloma. Lo que agarro de su mapa. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 ¡Gracias!